Canal 6 TV Tras el asalto suscitado la mañana de este lunes en la autopista México-Puebla a la altura del eje 10, donde tres personas perdieron la vida, el edil Ramón Montalvo aseguró que el combate contra la inseguridad en el transporte público se debe realizar entre el gobierno de la Ciudad de México, Valle de Chalco y Los Reyes, y así implementar medidas inmediatas. El tema en el cual el gobierno del Distrito Federal, el gobierno del Estado y por supuesto los municipios circundantes, que es Los Reyes, La Paz, lo que es Valle de Chalco, tenemos que hacer una estrategia. Si no hemos ya pensado hacer una estrategia va a requerir de una inversión fuerte, pero es donde ojalá que a través de los puntos metropolitanos logramos hacerlo. ¿Cuál es la idea? Yo creo que la única manera para combatir este mal, porque ahí hay un lugar donde se puede estar brincando y evadiendo la justicia, es poniendo mallas de alta altura para el efecto de que a quien se salga, a quien se baje de ese lugar, no tenga para dónde salir. Entonces es la única manera que yo en lo personal he estado visitando el lugar, hay que hacer una protección así tubular como la que está, pero de una doble altura, para que los delincuentes no tengan para dónde correr. Otro de los temas en el transporte que aseguró el Edil afecta al municipio, es la irregularidad en los mototaxis, pues muchos no se encuentran en orden, además de que están implicados en algunos crímenes. Recientemente hubo una concentración de mototaxistas, debo dejarlo bien en claro, los mototaxistas que vinieron son mototaxistas que son reconocidos, regulados, y que en cierta manera se han ajustado a los ordenamientos legales de este gobierno municipal. ¿Cómo se sujetan? Respetando el llevar sus medios de seguridad, respetando sus zonas de trabajo, en cierta manera teniendo ciertas identificaciones que los hace ver que son provenientes de alguna organización o alguna base en lo particular. Pero así como hay una cantidad similar de estos, hay otros, otros que son piratas, así les refieren, que no provienen de ningún lado, que andan así como Dios les da a entender. Por eso es que estos mismos misitaxistas nos han pedido a nosotros como gobierno municipal que realicemos operativos. Informo para Canal 6, Marco Medrano.